Ya tenemos de regreso el único evento pvp que prácticamente se hace sin jugar el pvp Hoy les he venido a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy vamos a ver dos cositas, lo de la Goja Rush que nos va a dar un montón de gemas y además unos códigos para tener unos nuevos accesorios del juego Entonces, primero empecemos con la Goja Rush que es lo que han cambiado desde la última vez Han agregado tickets de cartas para poder conseguir más cartas refractivas principalmente Sobre especial añadido, ahorita vamos a ver qué es lo que trae este sobre especial Hay dos nuevas cartas, una UR y una SR Accesorios renovados, son los del 2024 simplemente, ya que el anterior fue en el 2023 Cambios temporal de los títulos, que durante los duelos de JCJ, primera fase los siguientes títulos pasarán a llamarse mejor jugador Ok, en lugar del festival Goja Rush del 2023, top 10 a tal, serás mejor jugador, top 10 a tal, supongo Ni idea, y qué más, mejoras en la interfaz del usuario, cuando se activa una habilidad Su ícono aparecerá en las siguientes ubicaciones, pantalla de duelos, solo JCJ o página de la clasificación de la segunda fase Vale, antes de decirles cómo jugar el evento, cómo hacerlo lo más rápido posible sin tener que jugar tanto PvP, digo, para los que no les gusta jugar tanto PvP Primero veamos estas recompensas Primero que nada, tenemos lo de los sellos Siempre dan dos sellos No me acuerdo si la otra vez también dieron dos sellos, me imagino que sí Entonces dan 190 gemas por dos Serían 380 gemas Muy buenas Pero aparte también tenemos que diariamente nos van a estar dando 50 gemas Como si fuera una copa KC Solamente por jugar 3 duelos al día Y tal cual como dice aquí, los duelistas del evento, o sea, los NPCs cuentan como para estas 3 duelos Así que no tienes que jugar el JCJ para tener estas 50 gemas si es que no lo quieres Si es que no tienes tiempo ni nada de eso, no hay problema, te metes, haces autoduelos, listo, sacas esto Vale, aparte tenemos lo del nuevo sobre especial volumen 1 El cual incluye por primera vez a Amebi, versión Rush A la diferencia de la forma Speed, esta no se activa desde la mano Sino se activa desde el campo Y hace lo mismo, ambos jugadores ganan 300 puntos de vida No es una gran cosa, pero bueno Y también tenemos al Kokibore, monstruo vanilla, insecto con 1200 de ataque, 1400 de defensa Tenemos otras reimpresiones de otras cartillas Pero bueno, no sé si ya antes, supongo que sí Supongo que en tickets ya haya salido esta Pero como todavía no me ha tocado Pues siento que esta es la primera vez que podemos ya conseguir a esta de manera prismática Brillante o prismática Pero bueno, ahí me corregirán si ya había tickets con esta Me imagino que sí Luego también tenemos lo de los obras arcoiris Que esto simplemente son cartas de farmeos de los duelistas legendarios Y listo, no hay tanto problema Y también que nos va a dar tickets Que igual son las cartas de farmeos de los duelistas legendarios de anteriores eventos Vale, ahora sí vamos a ver rápidamente Cuántas gemitas nos están dando realmente por todo el evento Ya dijimos que nos dan las 380 de los sellos Pero vamos a ver qué tanto nos dan por el R-Power Según Duel Links Meta son 1050 por subir a Max Pero no estoy seguro Una vez equivocados los de Duel Links Meta Entonces tenemos que hacer la cuenta rápidamente Tenemos 10, tenemos 20, tenemos 30 por acá Tenemos 40, tenemos 50 ya 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 200, 40, 60, 80, 300, 20, 40, 70, 30, no 400 ya Ya ni sé 400, 460, 490, 520, 550, 580, 610, 640, 680, 720, 700, 740, 780, 820, 900 con estas Y 950 Igual sí se me pasaron unas 100 por ahí Pero bueno Porque se me hace raro que exactamente hayan sido 100 menos Pero ahí me dirán en los comentarios Si hicimos bien la suma O si los de Duel Links Meta hicieron bien su suma Y son 1050 efectivamente Pero bueno 950, 1050 Más las 380 serían 1300 ya Más las diarias Que son 10 días Por 50 serían otras 500 gemas Serían 1800 gemas ya 1830 para ser exactos Pero aparte no nada más eso Sino que también tenemos el bingo Siempre que da una copa KC Siempre tenemos un bingo Y esta vez no es la excepción Y siempre nos dan unas gemitas extras por aquí Supongo que es 5 por cada cartón Entonces me imagino que son 20 Pero bueno Nos faltan creo que 200 nada más Para poder llegar a las 2000 Entonces tenemos 10 para completar el primer cartón Tenemos otras 30 Ya tenemos 40 Tenemos otras 40 80 Y 50 más Tenemos 130 gemas Que si si es 5 por cada uno Tendríamos otras 20 Ya serían 150 gemas Más o menos Dependiendo de quien haya hecho bien el cálculo Tendríamos 1950 a 2050 En total Y como dije No tienen que jugar tanto el evento Déjenme volver a ir a las especificaciones del evento Y tenemos que en la primera fase Como dije Se van a estar spawneando duelistas legendarios Los cuales efectivamente Como mi predicción dijo Iban a agregar a Nail Lo malo es que Dijeron Nada más se van a spawnear 6 De los 7 duelistas Entonces básicamente queda como la última vez En donde únicamente Vamos a poder Pelear contra 6 Y cada uno de estos Nos va a estar dando Un punto del evento Nos va a estar subiendo Un rango De los 100 rangos Que tenemos que subir Entonces como son 10 días Y cada día Se va a estar spawneando 6 de ellos Vamos a poder subir 66 rangos Sin la necesidad De jugar El pvp Tan fácil Como eso Y bueno También recuerden que Al pelear contra ellos Tenemos una habilidad Exclusiva del evento En donde Dependiendo de personajes Que usemos contra ellos Nos van a regalar El monstruo insignia Les recomiendo Mucho usar Ya sea a Yuga O a Nail Me imagino que la mayoría Usará al Nail Para poderlo subir de nivel Y aparte también Parmear un poco de sus cosas Y como empiezan Con los maximum Estos dos creo que van a ser Lo mejor O sea Literalmente Empiezas con autoduelo Le van a dar el maximum Se invocará Y listo Va a ser su desmadre Lo bueno de Nail Es que el monstruo mismo Cambia un monstruo de posición Entonces En 3-4 turnos Termina el duelo Ya que el mismo monstruo Va a estar Haciendo mucho daño Entonces yo creo que Nail Va a ser de lo mejorcito Y creo que a la mayoría Les va a interesar Jugarlo más Vale Y lo siguiente es Acerca de los puntos Ahora sí Como les había comentado Los duelistas del evento Nos van a dar más uno Entonces por los 66 Que se van a spawnear En los 10 días Subiríamos 66 Sin la necesidad De jugar el JCJ Pero Si jugamos el JCJ Y ganamos unos duelos Nos dan 3 puntos Si lo ganamos E invocamos Al monstruo insignia Ojito Recuerden que el monstruo insignia Lo de la habilidad Nada más es Para evento Para los duelistas del evento Entonces cuando es JCJ Ahí no te lo van a dar Pero bueno Recuerden que también Hay habilidades Que te ponen los monstruos insignia Por si no los has sacado De sus cajas Usa esas habilidades Nada más recuerda Que las especificaciones De las habilidades Es que tengas Casi puro vanilla Y aquí es donde dices No pero pues Tengo que jugar De todas maneras No sí Pero si te fijas 4 puntos Y las 66 puntos Que vas a ganar Por los duelistas Estándares Ya no necesitarías Alrededor de 10 victorias Y listo De hecho Pueden ser 5 victorias Con el insignia 5 victorias con este Y ya está Ya tienes Los últimos 34 puntos Igual Les dejaré los decks En la descripción Un deck Para que puedan usar Las habilidades Para que les puedan dar Los monstruos insignias Y tratar de sacar Un poquito más Y también decks Muy baratos Para tratar de ganar Que tienen más posibilidades De sacar Esas victorias Hay un último consejo Es que jueguen Los primeros días ¿Por qué? Porque los primeros días Los que les gustan Rush Duel Y tienen los decks De Rush Duel Van a subir más rápidamente Sus fases Y con eso Tú vas a hacer Estos 10 duelos En los primeros niveles Para que así Ya nada más En los últimos niveles En lugar de enfrentarte A gente normal Ya nada más Te enfrentes a los NPCs También recuerda Que también Te van a bustear Los NPCs de nivel De 1 a 40 Es nivel 20 De 41 a 80 Es 30 Y de 80 a 100 Es 40 La verdad es que Los últimos son los más difíciles Pero Como hemos visto en Rush No es tan difícil tampoco Y como sabemos Con lo de los insignias Pues prácticamente Lo regalan No hay ningún problema Con esto Entonces sí Empiecen jugando ustedes Los primeros El primer fin de semana Preparen esas 10 victorias Que buscan En los 3 primeros días Y listo Los últimos días Los hacen Con los NPCs Y así Van a sacar fácilmente Alrededor de 2000 gemas Sin la necesidad De jugar tanto O sea Literalmente Nada más es con estos güeyes Y ya Vale Y por último Tenemos Lo de los códigos La campaña con los códigos El cual tenemos Dos códigos Uno para sacar El icono Y otro para sacar Este tablero Que es un tablero con movimiento Se va a ir cambiando Poco a poco Entonces sí Para los que les guste Digo si quieren saber Donde salió esto Pues es del video especial Aquí lo pueden checar Y para los que quieren saber Los códigos Ahorita los vamos a introducir Para que vean Es simplemente Yu-Gi-Oh! 25 Y luego Ya sea DL Para el tablero Si no me recuerdo Confirmar Sí ahí está El tablero Y el otro es Ah Tenemos que volver a abrir Vale El otro es exactamente lo mismo Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! En mayúsculas 25 Y MD Master Duel Y listo Confirmar Y ahí tenemos El iconito De esta cosa Entonces sí Muy fácil de sacar Igual y se los escribo En la descripción Para que lo puedan copiar Y pegar nada más Pero si no Ahí ya saben Cuáles son Y bueno Tienen todavía mucho tiempo Así que si ven este video después Aún tienen El tiempo para hacerlo Y bueno gente Eso sería todo Por este videito Les deseo mucha suerte Para sacar esas 2000 gemitas De la Goja Rush Y en caso de querer participar En la segunda fase También mucha suerte Aunque creo que todavía No nos dicen nada De cómo participar En el mundial Ya efectivamente No hay nada de información De cómo hacerlo Pero ya está confirmado Que va a haber Parte del mundial De Duel Links Con Rush Duel No sabemos Cómo lo van a hacer Pero bueno Espero que pronto nos digan Ahora sí familia Me despido Muchísimas gracias Por haber visto este video También quería agradecer A todos los miembros del canal Y suscriptores del Twitch Por su gran apoyo Les mando a todos Un gran saludo Y nos vemos en la próxima Bye